muy buenas youtube que tal como estáis otra vez estoy aquí y esta vez vengo customizada porque vamos a hablar de película he hecho un top de películas que yo creo que ahora que estamos en cuarentena es como que hay que ver sí o sí seas un niño seas un adulto bueno si eres un niño en algunas no pero no se he hecho como una criba son 15 películas de adultos o normales digamos 5 sagas y 10 películas de niños o sea no de niños me refiero de dibujos pero vamos que yo con 24 años las vería otra vez de hecho hay muchas que he visto mayor entonces pues voy a empezar con las de digo voy a decir de qué manina de eso porque si no estamos aquí esta mañana y para eso pues mejor que lo veáis la número uno bueno no está en orden o sea las he hecho las he puesto pero no en orden entonces la primera es espanta tiburones yo no sé si habéis visto esa película pero esa película es súper divertida vamos súper divertida por lo menos para mí lo fue cuando era niña y de mayor la he visto y también después coco coco es preciosa coca es para niños adultos ancianos y para quien quiera verla y llorar o coco es maravillosa del revés una película que sólo o sea es la tercera opción solo la he visto una vez pero la quiero volver a ver porque me gustó bastante después increíbles 1 la 1 que no la 2 porque lado no tiene tanta gracia la 1 sobre todo si te pilla de nueva he intentado poner esto no lo he dicho he intentado poner películas que no sean las típicas porque si no yo habría dicho ya la sireguita rey león y no sé bueno la cenicienta no porque nunca me ha gustado pero vamos me entendéis entonces increíble es uno también me parece súper divertida madagascar todas las de madagascar son e incluso la de los pingüinos con la de los pingüinos no tanto pero más car sobre todo la 1 hay que verla o sea es obligado verla una película que me encanta es spirit spirit es una el corcel indomable es que nada más que con ese nombre ya te llama esa película te llama a su ser yo que soy una magdalena y lloro con esa película de chica de grande pero pero creo que no es una película de llorar o sea es bonita pero no creo que sea como para llorar pero yo lloro y es preciosa después otra película que hay que ver group solo por los pequeñines eso hay que ver la group o los niños lo que queráis estáis abiertos a todos yo me ríe un montón sobre todo de los de los niños me gusta bob que es el del peluchito el del ojo de cada color yo estoy el número de ese niño me encanta pero bueno yo es que soy un poco friki de los niños ya no tanto antes más te vaso de gas que me regaló mi gordis tengo también unos peluches que también me regaló mi gordis aquí tengo una etiqueta que no sé de qué son creo que de los peluchos no sé la cuestión es que me gustan mucho me ríen mucho con ellos me hacen mucha gracia aunque las películas después no sean nada del otro mundo pero están guay y después es rec o sea es rec o como porra se pronuncie eso hay que verlo la una la dos la tres no sé cuántas hay el gato con botas todas nada más que por ese año y por ese gato esas películas merecen la pena la banda sonora mola soy yo me río un montón el gato el gato el asno es que me encanta la galletita de genjigre es maravilloso ese es maravilloso después la ruta hacia del dorado hace siglos infinitos que no la veo pero yo creo que es una de esas películas que hay que ver tengan la edad que tenga o sea yo recuerdo de chica que no sabía cómo se llamaba esa película sólo recordaba que la había visto y ahora como quiero verle no sé cómo se llama quiero verle no sé cómo se llama y cada vez que salía la tele que yo tenía el canal plus o sea yo me lo pasaba una enana me encanta esa película y creo que la voy a tener que volver a ver para acordarme de cómo era exactamente y después otra película de niños ya la última que digo el dinosaurio por favor tengo ampollas en las ampollas esa esa fuera de hacer esa frase ha pasado y pasará la historia y quien no la conozca tiene que ver esa película esa película es verdad que no sé no sé a lo mejor de chica bueno si de chica me gustaba también pero como que no le veía tanto el encanto ahora lo entiendo más es una cosa de películas y no sé me parece muy guay los personajes a pesar de ser dinosaurios son muy guay vamos con la saga la saga así que son las típicas sagas pero es que son sagas que hay que ver te gusten o no te gusten nada más que por culturía general yo por ejemplo era anti señor de los anillos y anti star wars y la vi por por culturía general el señor de los anillos verdad que no me ha gustado por mucho que la he visto no me ha gustado pero star wars sí que le cogí el gustillo y de hecho cada vez que sale una película voy a verla incluso el hobbit he visto entonces sagas que hay que ver una harry potter lo siento nos guste no nos guste hay que ver harry potter porque hay muchos fans de harry potter eso sale en conversaciones hay que ver harry potter los vengadores los vengadores que yo lo llevo aquí en el corazoncito me habría puesto una camiseta de grud de grud grud no grud como éste sino grud pero no sé dónde está porque es de manga corta y a lo mejor no la he sacado todavía los vengadores me encantan son películas para ver en el cine o sea yo creo que son más para verlas en el cine que para verlas en tu casa pero hay tiempo cuarentena is in the house y hay que verlas y yo no tengo Disney plus de ese pero bueno quien lo tenga puede aprovechar después como os he dicho el señor de los anillos a muchos les parecerá un tostón pero hay tiempo estos son películas las puedes ver con gente después puedes hablar con la gente yo las odiaba a muerte pero las vi porque había que tener conciencia de esas películas después pirata del caribe pirata del caribe o sea johnny deep solo por johnny deep hay que esas películas esas películas son maravillosas te ríe lo que no está escrito a ver tampoco que sea una comedia no pero yo que sé a mí me encantan orlando brum sale también para qué queremos más y aparte la historia en sí no de las películas que está guay las dos últimas no me han gustado es reconocerlo pero las primeras sí aunque no sé ya cuántas son si son cuatro o cinco y después por último pues star wars que son un chorraco de películas que las primeras son más antiguas que el anda para adelante pero pero no pasa nada se hace el esfuerzo y se ven y yo os digo que a mí al final me han gustado me han gustado me he metido en la historia y me han gustado y yo soy a esa era anti star wars así que si nos quedamos con la historia y nos quitamos la parte de duda que es muy frígida que dice todo el mundo seguro que os gusta y bueno ya vamos con las películas de verdad o sea no de verdad pero bueno a otras películas estos son películas que yo creo que hay que ver antes de morirse porque si ya sea por la historia que cuentan ya sea porque son clasicazos ya sea porque me gustan a mí por lo que sea pero son películas que hay que ver antes de morirse y en principio era una lista de 10 pero no fui capaz y han sido 15 y porque he parado de pensar vale entonces sin orden repito no es porque sea en orden de gusto sino porque en el orden en el que se me han ido viniendo la cabeza una la historia interminable donde ha quedado esa historia por favor yo no hace años infinito que yo no veo eso pero eso lo echaban en la tele todos los años y yo me la tragaba todos los años y yo me leí el libro un libro así esa historia es maravillosa yo también lloro un montón con esa película pero bueno porque así soy yo es muy bonita es muy antiguo sí para gente por ejemplo como mi prima que no le gustan las imágenes antiguas digamos pues al menos un poco rollo pero es muy bonita la película después gladiator la dieta es un clasicazo un peliculón un todo gladiator hay que verla y mira que yo no soy muy fan pero hay que verla brave heart christina vocaliza eso es lo mismo que es la dieta otro peliculón otra historia de la cultura cinematográfica que le gusta más o menos a la gente pero pero es una película que hay que ver después ghost cost hay que verla ghost es el amor hecho película es que más que el titán diría yo pues no no sé hay ahí yo antes o sea mi mamá no me decía porque yo la vi pero ya mayorcita mi mamá decía la tienes que ver la tienes que ver ellos que pereza y yo la vi pensando que era solo amor amor y amor y no también tiene su parte de fantasía pero no sé es súper bonita por si alguien no lo sabe en la típica escena de que están los dos ahí moldeando el barro para hacer cerámica pues el barro cerámica no se considera pues esa película y la honor a tres cuartos lo mismo después el renacido el renacido a mí me ha marcado un antes y un después la historia cada vez que me duele algo si me quejo pero que pienso se quejaba leonardo dicaprio cuando le pasó que no sé qué en la película no no se quejaba tiró para adelante pues lo mismo hay que pensar esa película yo entiendo que es un coñazo que son tres horas de película bueno no sé cuántas son pero pero se hace muy larga se hace muy larga y muy poco diálogo yo lo sé pero es un peliculón y yo sé que cuando salió había gente que le encantaba y gente que la odiaba pues yo soy de las que le encantó ya está después titán y titán y seguro que ya lo habéis visto con de 20 personas que veréis este vídeo al menos 15 pero 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 titán y hay que verla y quien esté en contra porque digo que ñoñería da igual la ñoñería hay que verla hay que ver esa película es preciosa y si es ñoña pero no pasa nada es una historia del cine hay que verla todo esto es mi opinión no me vaya a ir después a escribir ya aunque estoy yo aquí eso mi opinión según yo estas son las películas que habría que ver la cuarentena después eduardo manos tijeras eduardo manos tijeras es no sé otra que ponían todos los años que además por algún motivo creo que la ponían en navidad no sé por qué bueno a lo mejor que hacen algo navideño la película ahora cara no me acuerdo muy bien pero a mí me daba de miedo de chica pero después me encantaba o sea en una película que yo la veía con miedo pero después me encantaba era una cosa un poco extraña la veía con miedo no porque diera miedo sino porque es un tío que tiene tijeras en las manos y volvemos a hablar de johnny deep después orgullo y prejuicio eso sí que es historia historia en general la orgullo y prejuicio es una historia que no se puede explicar yo me leí el libro en español en inglés y he visto la película 900 millones de veces y no me canso la volvería a ver es una película preciosa y es muy guay en una historia muy bonita y después otra historia otra película muy así muy amorosa es notting hill notting hill yo me acuerdo que de chica la veía que yo no me enteraba de nada pero mi abuela me decía mike y ojitos azules que si la habéis visto sabréis porque lo digo y ahora como estoy enamorada pues eso es que son películas con las que te sale el amor de dentro no sé después la milla verde la milla verde es otro peliculón yo al principio lo escuchaba y decía hoy esta película que será todo el mundo me habla de la película no sé cuánto también tiene un chorro de años no sé de qué año será pero también es antiguo y yo como que no me apetecía verla un día la vi y dije hostia ahora lo entiendo todo ahora entiendo porque todo el número recomienda también martes de llorar pero eso no es novedad a mí creo que habré llorado con todas las películas que hay en esta vista seguramente sí creo que sí pero pero no sé es un peliculón no es rollo o efectos especiales o no sé que no aguanto o amor platónico no es película de bonita de que hay que verla hay que verla después big fish beef y rar una este tim bar con cerrar uno pero pero creo que es como la milla verde hay que verlo no se tiene un algo es un poco raro pero tiene un algo después no quería decir esta película pero hay que decirla el rey león ya sean dibujitos sean en persona bueno en persona la última que han sacado sea lo que sea rey león es también historia del cine es un peliculón una historia que te llega al corazoncito y hay que verla sea cual sea hay que verla aunque de reconocer que me gusta más la de dibujitos que la nueva pero bueno pasa nada después un lanrush un lanrush donde me dejas esa canción que yo no podía yo era más con ese como guatme no había quedado sin memoria que todo yo diciendo que mulan rus que donde nos quedamos con esa canción por favor esa historia hoy estoy grabando esto es día 28 de marzo pues hoy 28 de marzo creo que la voy a volver a ver si es que acabo pronto porque ya son las 11 de la noche es muy bonita y es muy guay y hay que verlo después diamantes de sangre diamantes de sangre yo creo que es una película infravalora no escucho nadie habla de esa película y es un peliculón y esto está un poco de función focado ahí creo un diamante de sangre me flipa esa película la he visto tropecinta millones de veces y no escucho a nadie habla de esa película y esa película hay que verla por los actores y por la historia y por todo sobre todo por la historia pero bueno y después por último quien no ha oído hablar de pretty woman con esa julia roberts de la cual estoy enamorada richard gare nunca me ha gustado no me matéis pero julia roberts sí de hecho quiero que mi hija se llame julia pero bueno que que perdimos en una película que hay que ver señores de ti como hay que verla aunque no te guste el rollo moñas aunque no te guste el rollo amor da igual es historia del cine y es un clásica así que nada con este vídeo que espero que no haya sido mucho toto me despido hasta el próximo espero que os haya gustado y dejadme por favor un comentario si vais a ver alguna o qué opináis de algunas que he dicho o lo que queráis nada os leo abajo nos vemos el próximo vídeo un besito